La axiruela comprimidos es el laxante que más resultados me ha dado. Es de origen natural, es más práctico y me brinda un rápido y efectivo alivio intestinal. Y lo mejor de todo es que siempre funciona como reloj. Probá a la axiruela al acostarte y tendrás resultados al levantarte. La axiruela, a base de ciruelas y hierbas. Otro producto de Laboratorios Garden House. Efectivo y natural.